Las nubes fueron las alas, el sol, espiga y romero, y estrellas fueron las andas, banco donde las almas te bajaron desde el cielo. Y en ese mismo momento, nacieron todas las flores del jardín del universo, y tu reino está en el monte, madre de los monteños. Y si tengo que rezar, rezo diciendo tu nombre, paloma blanca de paz, madre de todos los hombres. Y si tengo que cantar, cantar con más de tus vientos, con un pellico de sal, el amarismo por dentro. Y si tengo que mirar, al cielo del horizonte, se va mi alma contigo, reina y pastora del monte. Rocío, señora, pastora que alumbra el camino, la luz de mi aurora, lucero que ilumina el tiempo de todas mis horas, al monte será siempre el reino donde te corona. Rocío, señora, pastora que alumbra el camino, la luz de mi aurora, lucero que ilumina el tiempo de todas mis horas, al monte será siempre el reino donde te corona. Que sean cien cada día, las veces que te corone. Y que todas ellas sean, y que todas ellas sean, y rocío siempre tu nombre. Que sean cien por cien meses, la luz eterna del tiempo. Ráfagas un día en bronce, y que todas ellas sean, para reinar desde el monte. Y en ese mismo momento, y nacieron todas las flores del jardín del universo, y tu reino tan al monte, madre de los hermanteños. Y si tengo que rezar, rezo diciendo tu nombre, paloma blanca de paz, madre de todos los hombres. Y si tengo que rezar, y si tengo que rezar, y si tengo que rezar, al cielo del horizonte, se va mi alma contigo. Y si tengo que rezar, y si tengo que rezar, y si tengo que rezar, la luz de mi aurora, lucero que ilumina el tiempo de todas mis horas, al monte será siempre el reino donde te corona. Y rocío señora, pastora que alumbra el camino, la luz de mi aurora, lucero que ilumina el tiempo de todas mis horas. Al monte será siempre el reino donde te corona. Todo empezó una mañana. ¡Bravo!